y se acabó red steel mi gente aquí Mr. Nintendo Fanatico por fin termine mi primer juego del Summer Backlog Challenge red steel llevaba ya desde el 2006 que lo había empezado y ya por terminé no se lo recomiendo a nadie a nadie tiene el gameplay estaba está bien malísimo los controles no responden bien no es cuestión de batería ni controles que no responde bien porque he visto otros vídeos otra gente y es la misma cosa así que nada es bueno tiene buena historia pero lamentablemente los controles están demasiado cargados le quisieron meter tantas cosas que que lo que hace que no no responden muy bien y se me hizo súper súper difícil y también tiene una que otra cosita que molesta las peleas con la espada son demasiado de muchas y llega un momento en que ya te cansas y a veces dos y tres corridas y ya cuando uno está como que aborrecido porque los controles no funcionan para después que te pongan a espadiel pues no no bregas así que nada este el primero pienso terminar el segundo si no brinco para para batman arkham city estoy indeciso pero creo que voy con el con la segunda parte sin que nada aquí los dejo mi gente se acabó red steel burn buried esto tú yo Organization